En un día hace muchas generaciones, el cielo se partió en dos y desgarró nuestro mundo, abriendo una puerta hacia un reino oscuro del que surgieron cientos de demonios. En los momentos más oscuros, un grupo de grandes guerreros conocidos como los Acaianos bebieron la sangre de sus enemigos para adquirir el poder de forzar a las bestias a cruzar la puerta de nuevo. Pero a un poder así de corrupto no se le puede negar el precio. Poco a poco, los Acaianos fueron sucumbiendo ante la corrupción. Todos excepto uno, uno que se aferró a su humanidad y logró desterrar a los traidores, fundando la ciudad del vapor como la última esperanza de un mundo en ruinas. Sin embargo, los Acaianos juraron que algún día recuperarían el poder del abismo y alzarían un nuevo mundo. El combate no es muy profundo pero tiene un buen nivel de personalización, ya que al ir subiendo de nivel podremos aumentar las capacidades de nuestras armas, pero como no es posible mejorar todo en una sola partida, tendremos que decidir en base a nuestro estilo de juego. Contaremos con dos armas principales, la espada y el revólver. La espada tiene dos formas. La forma base consiste mayoritariamente en cadenas de ataques rápidos, pero también es posible direccionarlos hacia arriba o hacia abajo ya sea que estemos en el piso o en el aire. La forma pesada imbuye la espada con fuego y nos ofrece una gran variedad de ataques, con el único detalle de que cada uno consume una carga de fervor al ser utilizado. El revólver también usa fervor en cada disparo. De inicio solo podremos apuntar hacia el frente, pero si decidimos mejorar nuestras habilidades con él, eventualmente podremos apuntar en cualquier dirección. Eliminar enemigos nos dará chatarra para comprar en las tiendas, pero también experiencia para subir de nivel. Con cada nivel podremos mejorar estadísticas como daño, crítico, vida máxima, defensa y también aprender nuevos movimientos para la espada o la pistola. A la hora de luchar, además de las armas, también contaremos con una rodada invencible, aunque la verdad sí me costó un poco acostumbrarme a ella, más que nada porque tiene un inicio muy lento. Digamos que si viene un ataque y no presiono el botón con suficiente anticipación, lo más probable es que me pegue. En nuestro equipamiento también tendremos acceso a varios tipos de consumibles como pociones de vida, pociones de fervor, antídotos contra veneno, diversas mejoras temporales y para hasta 4 accesorios especiales, cada uno con sus respectivos poderes y estadísticas. Si nuestra barra de vida está muy baja, basta con presionar un botón de acceso rápido para usar una poción y curarnos. Si bien no eres invencible durante la animación, es lo suficientemente rápido como para que no tengas que preocuparte de hacerlo en un lugar seguro. El combate en general es bastante frenético y fluido, al final resulta muy divertido destruir proyectiles con la espada o hacer combinaciones entre ataques rápidos, pesados y disparos. El mapa es bastante bueno, cada área tiene un color diferente, tiene iconos especiales para los santuarios, estaciones de viaje rápido, tiendas y coleccionables. El único detalle es que solo puedes ver el nombre del área en la que estás actualmente, lo cual resulta bastante problemático cuando queremos usar el viaje rápido o si la única pista que tenemos para avanzar es el nombre del sitio que debemos explorar. En los santuarios podremos guardar la partida, recuperar salud, recargar fervor y rellenar todas nuestras pociones de vida. Las estaciones de viaje rápido funcionan como en Symphony of the Night, en donde se encuentran separadas de los santuarios y solo hay una por área. Con la chatarra y los materiales que vayamos recolectando, podremos comprar y vender en las diferentes tiendas una gran variedad de accesorios y consumibles. Uno de los comercios más importantes es el del herrero, ya que tiene la capacidad de crear accesorios de alto nivel con mejoras muy poderosas, pero para eso, además del dinero será necesario conseguir los materiales indicados, y te voy advirtiendo que no son fáciles de encontrar. Cada que lleguemos a una nueva área, es muy probable que nos crucemos rápidamente con este robot, cuya misión es entregar contratos a cualquier mercenario que esté interesado. Son bastante fáciles de cumplir porque lo único que hay que hacer es eliminar una cantidad de enemigos en esa área y cuando regresemos con el robot, podremos cobrar una buena recompensa. Cuando estés explorando, presta mucha atención a tus alrededores, ya que en este juego hay un montón de coleccionables como consumibles, materiales, accesorios, chatarra, experiencia, objetos clave para misiones secundarias, planos de crafteo y hasta perros corgi. Algunos están ocultos a simple vista y otros los encontrarás detrás de algún pasaíso secreto. En general, el diseño de nivel me pareció muy bueno. El mapa está bien interconectado, tiene buenos segmentos de plataformeo y también unos cuantos rompecabezas. La variedad de enemigos es muy buena. Hay robots, mutantes, mercenarios, soldados y cada uno cuenta con sus propios arquetipos. Están los que atacan cuerpo a cuerpo, a distancia, voladores, torretas, rastreros y hasta diferentes tipos de artillería. Casi todos son peligrosos porque los frames de invencibilidad son casi nulos y si te atrapan entre varios o estás en una mala posición, te pueden hacer mucho daño rápidamente. Al igual que en muchos de los metroidvania más clásicos, los enemigos siempre volverán a reaparecer cada que cambiemos de cuarto, facilitando bastante el farmeo de experiencia, aunque no lo considero necesario porque personalmente alcancé el nivel máximo jugando normal, por así decirlo. Las batallas contra los jefes son interesantes. Si mal no recuerdo, solo hay uno gigante y todos los demás son duelos contra otros superguerreros. Tienen una buena variedad de ataques y se vuelven mucho más agresivos entre menos vida tengan. Pero, creo que podrían ser mucho mejores si fueran un poco más difíciles, ya que en la versión actual siento que están un poco del lado fácil. Pues si vas bien farmeado y con buenos ítems, los puedes derrotar plantándote frente a ellos sin siquiera intentar esquivar sus ataques. Lo cual me parece un desperdicio porque si fueran más peligrosos, las batallas serían mucho más divertidas. Los visuales son muy buenos. El arte en pixel está genial, los sprites grandes se ven muy bien, tienen buenos efectos de partículas, biomas variados y animaciones muy fluidas. Mi favorita es cuando Aletheia concentra su energía para cargar el revólver y su cabello se convierte en fuego. Las otras que me gustaron mucho fueron las de los power-ups de movimiento, ya que tanto para el salto doble como para el air dash, Aletheia se impulsa disparando sus pistolas. En el departamento de sonido, creo que lo que más me hubiera gustado tener son actuaciones de voz, pero lamentablemente no cuenta con ellas. Los efectos de sonido son buenos, cada área tiene su propia canción, la música de exploración tiene bastante energía y la música de combate también es muy buena. Diría que en general tiene buena calidad, pero como que le falta algo de chispa, porque no hubo ninguna canción que fuera mi favorita. Puntos rápidos. Cuenta con el idioma español para subtítulos y textos, no tiene actuaciones de voz. Por alguna razón el marcador de objetivo viene activado por defecto y eso no sería tan malo si no fuera porque ocupa demasiado espacio en la pantalla. Y no fue sino hasta 3 horas después de que me di cuenta que lo podía quitar presionando L3. Alerta de mucho texto. El inicio de este juego es muy lento y pesado. Siento que nos tratan de contar una gran historia, pero como aún no conocemos bien a los personajes, es muy difícil que nos interesemos en los detalles. La verdad es que durante la primera mitad del juego casi nunca me detenía a leer los diálogos. En conclusión, Jesta o Steven Cinder es un buen metroidvania, pero a pesar de que es muy bueno y vale totalmente la pena, no puedo evitar sentirme un poco decepcionado porque este era un título que estuve esperando por meses y la verdad es que no vivió a la expectativa. El combate es de lo mejor. Empieza lento, pero se pone bueno. Por otro lado, la historia es interesante, pero creo que les faltó contarlo un poco mejor, ya que es muy importante primero enganchar al jugador antes de arrojarle un montón de líneas de texto. Especialmente durante el inicio del juego cuando lo único que queremos hacer es luchar y plataformear. Que si lo recomiendo, sí. Que si vale la pena, sí. Lo único que tienes que saber es que te espera mucho texto durante las primeras horas y si no tienes paciencia, es muy probable que no te den ganas de volverlo a abrir para terminar. Y esto ha sido todo. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos. Muchas gracias por ver hasta el final. Yo soy el Teototis. Hasta la próxima.